La chica está enojada Saca tu guitarra La chica es caprichiosa Solo hay un modo de contentarla Cantándole su canción Al ritmo que más le agrada La chica está furiosa Solo hay un modo de contentarla Iremos al jardín A darle serenata Y ahí Cantando tú y yo Tendrás que salir Palabra de olor Como pude engañarte Y burlarme de tu amor Que me diste a mano chiena Junto a tantas noches de pasión No me di las consecuencias Mi traición te hizo sufrir Sé que no lo merecía Y por cobarde te perdí Hoy la soledad me abraza Ni conmigo mató este dolor Al contrario se abren más heridas En mi corazón Desde que te perdí Se me apagó la luz Todo está en contra mía Destrocé la ilusión Y los sueños de ayer Que estuvo aquí construía Hoy te pido perdón Deja en mi compasión Que me alegra mis días Si no vuelves mi amor Voy a pedirle a Dios Que me quede la vida Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces una rosa Que yo te estoy cortando Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco Pareces un jazmín Que yo te estoy mirando No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Que ya de celos Tú me estás matando No, no por favor Ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor Que ya de celos Tú me estás matando Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco Si te llevo Si te llevo al parque Ahí te están chiflando Ay que bonita te ves Con tu vestido blanco No, no por favor Que ya de celos Que ya de celos Tú me estás matando Saborcito Saborcito No, no por favor No, no por favor La estoy queriendo La estoy queriendo Se me ha metido Aquí muy dentro No, no por favor Lo he intentado, he probado otras bocas, otros besos, he fracasado, pues me siento de tu vida yo tan preso. Lo he intentado y no he podido, pues tu recuerdo sigue vivo corazón. Para olvidarme de ti, le he pedido al eterno que me ayude, intenté ya olvidarte y no pude, es inútil porque tu eres mi obsesión. Para olvidarme de ti, he buscado un cariño diferente, y es en vano porque vives en mi mente, y por ti ha de latir mi corazón. En un instante, yo te adoré, en un instante, más te empecé a querer. Y así, yo comprendí, el amor que te ofrecía, pequeña mía, pequeña mía. Estoy enamorado, profundamente, de ti mi amor. Estoy enamorado, cariño mío, de ti. Música Yo nunca te busqué, ni siquiera te esperaba, en un día llegaste a mí, y me convenciste que te amara, me dejé llevar por ti. Dejé que quieras tú mi vida, y me abandonas hoy aquí, en un dolor que yo no conocía. Perdido en un dolor, tan solo y tan desesperado, pregunto dónde está tu mano, ahora que sí, yo necesito de ti. Perdido en un dolor, me doy cuenta y no lo acepto, que me costaste el corazón, mientras que yo tan solo te he costado el cuerpo. Música Música Dame tan solo, otra oportunidad, es difícil de aceptar, que te diga no te quiero. ¿Qué puedo hacer, si tú en mi mente estás, si se volvió realidad, lo que era solo un sueño? Música Yo no pedí quererte tanto, pero ¿qué puedo hacer ya, si en el corazón no se puede mandar? Quiero ser, la luz que ve en tus ojos, besar tus labios rojos, que sean para mí. Música Quiero ser, el viento que te acaricia, el amor de tu vida, ese puedo ser yo. Música Mira nomás esta nena, ya me trae alborotado, se me hace que se menea de arriba a abajo, de lado a lado. Música Se le nota a simple vista, que es la pura sabrosura, me late que hay ahí en la pista, es una locura, es una locura. Con la del sombrero, con ella quiero, con ella quiero. Con la del sombrero, se me hace que la saco a bailar. Con la del sombrero, con ella quiero, con ella quiero. Con la del sombrero, se me hace que es a todo dar. Con la del sombrero, se me hace que la saco a bailar, se me hace que la saco a bailar. Música 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 Música